Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro primer Late Show del 2022. Nos da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. El tema de hoy es un tema apasionante. Vamos a platicar con nuestro invitado sobre si podría el blockchain ser un aliado para la sostenibilidad. Nuestro invitado viene de Toroto, nuestra empresa partner. Toroto es una empresa líder del sector ambiental que trabaja con gases de efecto invernadero, agua y soluciones basadas en la naturaleza para afrontar la crisis climática. Hemos trabajado con ellos, son un gran equipo, son una organización que realmente está pensando en términos de tecnología y su intersección con la sostenibilidad. Y tenemos el privilegio de tener en el foro a David, David Camí de la Tejera, que es sitio de Toroto, le toca mucho el tema de la tecnología. David es ingeniero mecatrónico de formación y es un apasionado en el desarrollo de software y tecnologías emergentes. En 2019, que se siente como si hubiera sido hace una década, pero no fue hace tanto, fue parte del grupo de personas que fundaron Toroto con la misión de generar un futuro compatible con la vida. David es, como les platicaba, el sitio de Toroto y dentro de sus responsabilidades están en el encontrar la forma en la que las nuevas tecnologías pueden generar un impacto positivo para el planeta en el que vivimos. Actualmente está buscando brindar estructura, transparencia y legitimidad al mercado de carbono, utilizando sistemas de información geográfica, desarrollo web y blockchain. ¡Qué emoción estar aquí, David! Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Gracias también a Laboratoria por la invitación a participar en este Late Show. Estoy muy bien, muy emocionado de platicar un poco de blockchain, del mercado de carbono y cómo se fusionan estos dos. Buenísimo. Va a ser súper interesante. Agarren sus palomitas, cerveza, café, lo que sea que tengan a la mano, porque nos vamos a ir de bajadita en el tema. Como les platicaba, el título es ¿Podría ser el blockchain un aliado para la sostenibilidad? Y me voy con la primera pregunta para David. El blockchain está como muy de moda, ¿no? Es un tema muy trending en los últimos meses, pero para estar todos desde la misma casilla, ¿nos podrías platicar un poquito de su origen, David? Sí, es muy interesante, de hecho. Y sí, es un tema muy de moda en estos últimos años. Y su origen es muy curioso. Empezó por ahí del 2009 con un ente llamado Satoshi Nakamoto. Y digo ente porque nadie sabe si es realmente una persona, un grupo de personas, una organización. Pero plantearon un paper en el cual se describía una economía circular y descentralizada, ¿no? En este paper plantean lo que hoy se conoce como Bitcoin, ¿no? Entonces fue la primera vez que escuchamos el término Bitcoin y se describía como una moneda digital. Una moneda digital que se podía transaccionar entre los dos participantes de la transacción sin necesidad de un intermediario y funcionaba de esta manera, ¿no? Entonces, en 2019 surge este paper en donde describen Bitcoin y en este paper describen todo el funcionamiento de cómo podría funcionar una moneda digital, ¿no? Es muy interesante y es un poco técnico también, pero es la primera vez que en el mundo se escuchó como todo este término de blockchain, ¿no? Entonces, blockchain surge como el funcionamiento del Bitcoin como tal, ¿no? Entonces, blockchain no es nada más que la tecnología sobre la cual está fundamentada el Bitcoin. Se podría decir que surgen del mismo lugar, ¿no? Surge Bitcoin y... Al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Surge Bitcoin y blockchain es como solo la explicación de cómo funcionaría una economía completamente digital y descentralizada, ¿no? Entonces, ¿y por qué surge blockchain? Porque hay un problema muy, muy grande en cómo estás en el mundo de transacciones digitales, ¿no? Y es el problema del doble conteo y es por el cual todas nuestras transacciones o la mayoría de nuestras transacciones actualmente pasan a través de un intermediario, ya sea una institución financiera o un gobierno, ¿no? Entonces, blockchain surge, tiene un problema que quiere solucionar. Es el problema del doble conteo, ¿no? Si yo tengo un activo digital, es decir, una moneda digital y quiero mandártela a ti, Marcelo, pues yo o el sistema debe asegurarse que yo no se la pueda enviar a ti y además a alguien más, ¿no? Esto se conoce como el problema del doble conteo. Y para todo esto es porque surge blockchain. Blockchain surge como la solución al problema del doble conteo para una moneda digital, ¿no? Está buenísimo. Y este tema en particular, digo, antes de entrar directo al tema de sostenibilidad, también está de moda el concepto de criptomonedas y NFTs. Regalémonos unos minutitos también, ¿no? Para entender un poco estos contornos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relacionan las criptomonedas y los NFTs? Entiendo que el Bitcoin de hecho es una criptomoneda, entre otras, ¿no? Sí, el Bitcoin fue la primera criptomoneda y el blockchain de Bitcoin fue el primer blockchain que existió. Actualmente cada criptomoneda tiene su propio blockchain. Como te decía, pues el blockchain no es nada más que la tecnología con la cual funcionan las criptomonedas, ¿no? Y esta es solo una de las aplicaciones que ha tenido el blockchain, pero los NFTs han sido también como un tema muy trending en los últimos meses porque también se fundamentan en blockchain y los NFTs no son solo más que activos digitales que también se pueden transaccionar, así como una criptomoneda es una moneda digital que puedes transaccionar entre dos personas y es completamente digital. Un NFT es una representación de una obra o arte digital que vive en el espacio digital y se puede transaccionar y lo único que hace es que demuestra propiedad, ¿no? O sea, yo pagué por este NFT que las siglas es Non-Fungible Token, que solo existe uno. Entonces yo pagué por tener la propiedad de esta obra de arte o esta imagen que alguien creó y ahí en el blockchain, para dar un poco más de contexto voy a hablar un poco como de qué es el blockchain como tal, ¿no? Y se puede explicar en manera como muy general y muy sencilla como una base de datos. Es una base de datos que no es centralizada, a diferencia de la mayoría de las bases de datos que tenemos actualmente. ¿Qué significa que no sea centralizada? Pues que no vive en un solo núcleo o en un solo servidor, ¿no? Es como una red de servidores en donde la base de datos está distribuida, se le conoce, ¿no? Entonces, blockchain es una base de datos distribuida y serializada. ¿Qué significa que sea serializada? Que todos los registros, y aquí empezamos a introducir un poco el concepto de bloques, se guardan en bloques de información, ¿no? Y un bloque de información está ligado a un bloque anterior de esa misma transacción. Es decir, si yo compro un meme de, un meme, yo compro un meme como un NFT, y ese meme se almacena en un bloque de información que yo soy el propietario de ese meme, y se guarda la información de toda la imagen del meme, y se guarda la fecha en la que yo lo compré, cuánto pagué por ese NFT, ¿no? Y después yo lo quiero vender, entonces te lo vendo a ti, Marcelo, porque a ti te encanta ese meme. Entonces, se agrega todo un bloque nuevo de información, viene y se agrega esta nueva cadena que ya tenía. Entonces, como que se le da trazabilidad a quien era el propietario de este meme durante todos los años o etapas anteriores de su existencia, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y lo mismo con las criptomonedas, ¿no? Son registros de monedas digitales que se van registrando en una cadena de bloques, se van añadiendo bloques nuevos cuando existen transacciones de quién es el propietario de esta moneda, ¿no? Entonces, esto le da como trazabilidad a toda la existencia de, pues sí, o sea, activos digitales, monedas, en fin, tiene un montón de aplicaciones, este, blockchain. Para ver si es de ti, perdón, David, en las criptomonedas es como si yo tuviera un billete y cada que cambia de manos le pusiera mi nombre, ¿no? Entonces, en el billete quedan anotadas todas las manos por las que ese billete pasó. ¿Sí es más o menos lo mismo o estoy sobresimplificando? Sí, o sea, en términos muy generales podría verse representado así. Sí, y esto le daría trazabilidad a quien ha tenido este billete desde que lo fabricaron, ¿me explico? Ok, ok. ¿Y eso qué valor tiene en términos de un mercado como las criptomonedas, como los NFTs en general, desde tu punto de vista? ¿Cuál es el valor central de estos bloques o de esta tecnología? Tiene varias ventajas. Una de ellas es la trazabilidad, como ya lo comentamos, como poder trazar el origen y las transacciones de todo lo que ha pasado con estos activos digitales. Esa es una. Y la otra tiene que ver más con su característica distribuida, ¿no? Esto es lo que permite que sea un sistema descentralizado y que no necesitemos un intermediario para transaccionar. Es decir, el hecho de que el blockchain viva en varios lugares lo vuelve seguro. Lo vuelve seguro porque si alguien ataca uno de los nodos, pues entonces tienes toda una red de nodos en donde tu base de datos vive y si una está, pues, dañada, entonces hay unos algoritmos de consenso que dice que si la mayoría dice algo, entonces lo que dice la mayoría es lo correcto, ¿no? Entonces le brinda seguridad al sistema, ¿no? Entonces, blockchain permite que los activos digitales puedan tener trazabilidad, seguridad, transparencia, ¿no? Porque puedes ver, tú si quieres, Marcelo, tú puedes meter y puedes descargar todo el blockchain de Bitcoin a tu computadora si es que tu computadora es potente. Lo puedes descargar ahí y puedes ver exactamente quién posee todos los Bitcoins del mundo, quién los ha tenido, cuántos hay, cuántos se han dividido. Es completamente transparente y público, ¿no? Eso es otra de las características que tienen, ¿no? ¡Qué buena! Entonces eso es lo que agrega valor. Sí, sí, la verdad es que lo dejas bastante claro y ahora sí podemos ir entrando un poquito más al hacer de Toroto, ¿no? Y cómo están usando la tecnología para impactar positivamente a nivel planeta. ¿Cómo son las aplicaciones del blockchain y cómo puedes ser un aliado para la sostenibilidad? De entrada, desde lo que ustedes están haciendo y en general, ¿tú cómo lo ves? Sí, pues mira, fíjate que a raíz de las criptomonedas, los NFTs y todas estas aplicaciones que han surgido, se ha empezado a aplicar blockchain de una manera impresionante en sectores que nadie lo tenía pensado, ¿no? Como por ejemplo, en el sector médico, ¿no? Y tú tienes tu propia cadena de bloques en donde vas y te haces un estudio a un hospital y te haces tus estudios. Y después vas, quieres ir con otro doctor, pero no es de ese mismo hospital. Entonces, pero tú tienes tu propio registro de tu propia cadena de bloques que está validada y la institución está validada. Entonces tus estudios se guardan en una cadena de bloques, en un blockchain, y ese es tu blockchain. Y entonces el otro doctor puede checarlo online porque es público, transparente, y entonces puede ver que tus estudios están ahí, puede descargarlos, puede ver... Y así se van agregando estudios a tu cadena. Si te hacen una cirugía, se puede incluso agregar ahí para que todo tu historial médico se va agregando como a esta cadena de bloques que es pública, transparente. Puede ser privado también, hay que decirlo. Hay blockchains privados que pueden ser también protegidos. Y este es solo una, ¿no? También puede ser el mismo tema, pero en el sector como educativo, que de hecho ya lo están haciendo en muchas universidades. En México creo que el TEC de Monterrey está ya dando certificados si haces un curso, si tu licenciatura, maestría, o incluso diplomados o cursos, te dan tu certificado en blockchain, no te dan un certificado físico, te dan una cadena tuya de tu certificado, donde ahí dice, lo valida la institución, y es un código QR que tú escaneas, y viene el código del blockchain, viene todo almacenado ahí el PDF de tu certificado. Sí, 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 increíble. Y es como tu historial académico, ¿no? Entonces, y ahí se podrían ir agregando, y te digo, le brinda mucha seguridad, porque es prácticamente inhaqueable, y transparencia. Entonces, pues sectores también, mucho en la cadena de suministro, por ejemplo, tú compras café, y podrías ver exactamente de dónde viene ese café, si se registran las transacciones que hubo con ese café, desde que se tuesta, se muele, si se pasó a algún otro lugar, entonces cada una de estas etapas se va registrando como un bloque, en un blockchain, y entonces tú al final, como consumidor, o como, no sé, certificador, o yo qué sé, podrías ver todas las etapas que ha tenido este café, o cualquier cadena de suministro que te imagines, ¿no? Contratos de propiedad, ¿no? Como un bien, como bienes y raíces, si tú compras una casa, entonces tienes tu documentito, o en este caso un contrato digital, que vive en un blockchain, y si tú vendes tu casa, pues se agrega otro bloque que valida la propiedad de esta casa para esta otra persona, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con transacciones, con transacciones y con bloques seriados, ¿no? Mucho con pasos, etapas, y como al lado a la sostenibilidad, pues creo que, por ahí leí un libro muy interesante hace algunos años, que se llamaba The Blockchain Revolution, y estaba un poco utópico, como que planteaba todo el blockchain como algo medio socialista y demás, pero se me hace muy interesante algunos temas que tocaba, porque sí la idea de la revolución blockchain, como lo llamaban en este libro, pues tenía que ver con mejorar los servicios y la economía circular de todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, planteaban ahí una aplicación como Uber, ¿no? Que, pues, Uber al final, pues sí se lleva un cot o una parte de todos los viajes que hace un conductor con su coche, que es suyo, ¿no? Entonces, lo que decían ahí es, ¿qué pasaría si hubiera un universo en donde tú tienes un coche y te registras para ser conductor, ¿no? Y no pasa nada, nada más te registras y empiezas y entras a la nube de conductores disponibles, ¿no? Y haces un viaje y cobras tú y la lana que cobras tú es lo que, pues, te lo ganas para ti, ¿no? Y eso se registra ahí, se registra cuánto ganaste, cuál fue el viaje, cuál fue la calificación, cuál fue el comentario que te puso el pasajero, ¿no? Y esto se agrega a tu cadena de bloques como conductor, ¿no? Y esto te da tu propia reputación que es, como ya dijimos, pública y transparente, ¿no? Entonces, y ya, después empiezas a generar este ambiente como de conductores completamente libres de ningún intermediario, porque te digo, blockchain y bitcoin salieron como esta idea de no necesitar un intermediario para transaccionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no necesitas a Uber para poder ser, para conducir un coche y llevar a pasajeros, ¿no? Como esta idea, este, un poco de eso. Como que reduce fricción, ¿no? Reduce costos y técnicamente ayudaría a esquemas más horizontales, si estoy entendiendo bien. Exacto. Esa es la manera en la que yo creo que podría ser un aliado para la sostenibilidad. Bueno, o la más como obvia, ¿no? Y la mía más directa. Obviamente nosotros, pues, en Toronto hemos como que rebuscado y dado la vuelta para ver de qué manera le entramos a que en la parte medioambiental también el blockchain pueda ser un aliado para nosotros. Buenísimo. Pues justo podemos entrar a ese punto. Si nos puedes comentar sobre el mercado de carbono y las iniciativas, ¿no? Que han pensado, que han desarrollado como una introducción a este famoso metarregistro, ¿no? Sí. El famoso metarregistro. El mercado de carbono tiene que ver solo para contextualizar como con las emisiones de carbono, obviamente. Entonces, todos nosotros y todas las empresas emiten emisiones, emitimos dióxido de carbono y otros gases que se transforman, o sea, equivalen a CO2 a la atmósfera, ¿no? Y esto daña nuestra atmósfera. Y la cantidad de estos gases que nosotros o una empresa emite se conoce como huella de carbono, ¿no? Entonces, una empresa tiene una huella de carbono la cual se mide en toneladas de CO2, ¿no? Y el mercado de carbono surge a partir de en 1997 con el protocolo de Kioto, que creo que entró en vigor en 2005, pero se empezó a escribir en el 97. Y lo que decían era que la huella de carbono de las empresas y los gobiernos se medía en toneladas de CO2, pero también había maneras de capturar CO2 de la atmósfera y volverla a poner en la tierra, ¿no? Entonces, el mercado de carbono no es nada más que el espacio mediante el cual las empresas y gobiernos comercializan estas toneladas de CO2 capturadas, ¿no? Y existen como diferentes mercados de carbono. Está primero el mercado voluntario, ¿no? Que es para los socialmente responsables, ¿no? Que deciden pues medir su impacto ambiental, medir su huella de carbono y después como comprar estas toneladas de CO2. El activo mediante el cual se rige el mercado de carbonos se conoce como bono de carbono, crédito de carbono, en inglés son carbon offsets, ¿no? Y un carbon offset equivale a una tonelada de CO2 que fue extraída de la atmósfera y puesta en la tierra. Hay muchas técnicas para hacer esto, no me voy a clavar mucho, pero a nosotros nos gusta mucho la técnica forestal, ¿no? Y te decía, existe el mercado voluntario de carbono para gente social o empresas socialmente responsables que lo hacen sin ningún tipo de necesidad ni regulación ni nada y existe también el mercado regulado. El mercado regulado no existe en todos los países, pero en varios, en Europa y en Canadá, por ejemplo, sí existen regulaciones para las empresas que les dicen que tienen que medir por un lado su huella de carbono, la cantidad de gases que ellos emiten y deben de compensar su huella de carbono si se pasan de cierto límite, ¿no? El límite depende pues del tamaño de la empresa, la industria y demás, ¿no? Entonces, existe un mercado voluntario y otro regulado en el cual entra la ley, ¿no? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en Toroto cuando empezamos a trabajar con la huella de carbono en las empresas? Empezamos a manejar bonos de carbono, ver quién los quería comprar, ver de dónde salían y demás. Pues nos dimos cuenta que tiene muchos retos, tiene muchos retos el mercado de carbono. Uno de ellos y el más grande del cual pues creo que no es esta la charla, pero es la concientización global de pues esta crisis climática a la cual nos enfrentamos, pero otro en el que sí nos dimos cuenta que podíamos tener como acción más inmediata es que existe un problema de doble retiro o doble conteo de bonos de carbono, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezamos a hacer como click con lo que hace blockchain, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Se generan un proyecto de captura de carbono en el sureste del país, por decir algo, puede generar mil bonos de carbono al año, ¿no? Y entonces mil toneladas de CO2 equivalente, ok. Mil toneladas de CO2 equivalente capturadas, lo cual se convierte en mil activos que ellos pueden comercializar, ¿no? Como bonos de carbono. ¿Y qué es lo que pasa actualmente y pasa mucho? Una empresa llega con este proyecto de captura de carbono y les dice, oye, yo quiero 500 bonos de carbono para compensar mi impacto ambiental y pues las compran, ¿no? Las pagan y lo único que existe ahorita es un PDF con un, este, que dice este proyecto de desarrollo de carbono con este registro le vendió 500 toneladas a tal empresa con este RFC y estos son los como identificadores de los bonos, ¿no? Los IDs porque existen empresas certificadoras que certifican y validan todo el proceso de captura de carbono y emiten los bonos de carbono, ¿no? Entonces, lo único que existe ahorita es un PDF y entonces después llega otra empresa y compra 600, ¿no? Y entonces ya vendieron 100 extras que no tenían que a lo mejor salieron de las 500 que ya habían vendido. Es como, este, como que ya vendieron algo dos veces, ¿no? Claro. Y pasa mucho, pasa mucho porque no hay trazabilidad, no hay seguridad, no hay transparencia, ¿no? Entonces, regresamos un poco o, bueno, esto fue nuestro tren de pensamiento para llegar a cómo blockchain nos podía ayudar a mejorar el mercado de carbono, ¿no? Entonces, el famoso metaregistro surge de esto, surge de esta idea de mejorar el mercado de carbono brindándole trazabilidad, seguridad y transparencia, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió fue ¿por qué no representar de manera digital un bono de carbono como un activo digital y almacenarlo? Exactamente, como un NFT. Entonces, lo hicimos, lo estamos haciendo y entonces le estamos haciendo esta herramienta digital en el cual, pues, si la ves gráficamente es un mapa, un mapa en el cual hay diferentes pins en donde están los proyectos con los que trabaja Toroto y entonces si tú haces clic en alguno de los proyectos de captura de carbono entonces te haces zoom y se abre como todo un panel en donde viene como el área definida del proyecto donde estamos trabajando y dentro de este mapita entonces dividimos la Tierra en una especie de hexágonos que llamamos teselas, ¿no? Y estas teselas nos representan nada más que un bono de carbono representado en la Tierra, ¿no? Entonces, este bono de carbono es único, es público porque está ahí para todos, es transparente y entonces tú puedes elegir ahí los bonos de carbono que quieres comprar escribirnos y entonces tú se haces la transacción y esos bonos se te hacen ¿no, David? O sea, ¿ya cualquiera puede ver esta magia? Todavía no, pero por ahí en febrero del próximo año Sí, sí, te vas a enterar, Marcelo, vas a ver, vamos a hacer ruido. ¡Qué gran noticia! Perdón que interrumpa, pero me emociona demasiado la innovación que están planteando y justamente entonces el blockchain es lo que sostiene porque podrían hacer el mapa en una disposición de CSS muy bonito pero sería nada más un PDF con afán de superación, ¿no? No tendría la transacción y la seguridad y lo que platicaba. Sí, la otra cosa interesante y el rol que cumple blockchain como es la pregunta es que pues brinda esta trazabilidad, ¿no? No solo ves ahí las teselas y estos bonos de carbono representados en un mapa sino que una vez que esos bonos ya fueron retirados como que en el mercado de carbono no se compran los bonos de carbono sino que se retiran entonces ya que se retiran ya no puedes transaccionar con esos, ¿no? Como que tú los usas para compensar tu impacto y entonces nada más se retiran del mercado y entonces en el metarregistro la idea es que una vez que los bonos de carbono se retiren de ahí entonces se representan de un color diferente en el mapa y si tú pasas el mouse o haces clic en el mapa entonces se puede ver quién es el propietario de este bono de carbono ¿no? ¿Quién lo retiro? ¿Quién lo retiro? Exactamente Ok Entonces esto pues sirve para la propia empresa para como validar que los bonos de carbono que están comprando pues están ahí y ahí mismo pueden descargar el certificado del bono de carbono con el ID la certificadora quien lo emitió y demás o también para empresas que vienen a validar ¿no? como en este mercado regulado pues hay empresas que tienen que certificar o validar que pues las empresas que están en el mercado regulado si están cumpliendo con la regulación ¿no? Entonces esto podría ser podría el metaregistro podría volverse una herramienta de validación ¿no? validación de retiros de bonos de carbono Ok Claro claro suena muy interesante y la verdad es que ha sido muy lindo hasta ahorita ¿no? se ha ido como el agua el tiempo lo que hemos podido platicar y realmente cómo se van conectando a nivel tecnología y a nivel impacto ¿no? y felicidades a ti al equipo de Toroto por lo que están haciendo sin duda a la hora que salga el metaregistro va a ser un éxito porque es de esas cosas que suenan tan obvias pero por lo mismo no existían pero cuando existen vienen a resolver real una necesidad entonces y bueno sabemos que les encanta también hacer campo entonces no solo es desde el escritorio sino también desde las zonas de impacto que están haciendo su labor entonces qué padre qué padre David y me gustaría pensar en un par de temas más ¿no? y a nivel impacto social o sea como tú sabes en laboratorio estamos buscando que más mujeres inicien y crezcan una carrera transformadora en tecnología y nuestra a largo plazo nuestra visión no solo en este 2022 sino hacia adelante es ayudar a que Latinoamérica como tal sea más competitiva tenga una economía digital más diversa y más creciente ¿no? que brinde oportunidades para más personas entonces me gustaría que le demos unos minutitos a pensar en qué otros ámbitos en temas de diversidad e inclusión o en qué ejemplos tú has visto que sumen o acompañen por ejemplo el impacto ambiental que están logrando en materia de impacto social ¿tienes algo que se te venga a la mente? pues mira no tiene nada que ver con el tema del mercado de carbono como que dejemos eso por un lado ahora como que eso es más en tema ambiental pero en tema social sí están surgiendo muchas les llaman D-apps ¿no? como distributed apps en las cuales están completamente fundamentadas en blockchain y la mayoría de ellas surgen para brindar un beneficio un beneficio común para la sociedad ¿no? entonces la mayoría de ellas es para brindar algo que sea pues transparente para todos ¿no? que todos podamos ver creo que la palabra clave en como relacionando impacto social y blockchain me parece que es transparencia ¿no? porque la transparencia no es para nadie más que para nosotros ¿no? y para todos para que todos podamos ver lo que está sucediendo con pues en realidad cualquier activo o cualquier cosa que nos imaginemos ¿no? entonces creo que esta transparencia puede ser interesante si lo vemos en términos como de pues que todos tengamos acceso a algo que no siempre tuvimos acceso o que está como ahorita está como oculto a nuestros ojos pero podría ser como si como nos abrieran la cortina y podíamos ver el detrás de cámaras este de cómo funcionan los propietarios de cualquier tipo de activo que te imagines que podamos nosotros utilizar nuestros activos para generar ingresos para nosotros sin depender de un intermediario creo que eso es lo como lo principal que tiene blockchain en temas de impacto social como brindar esta transparencia y la pregunta no es fácil o sea al final del día lo que estamos tratando de hacer es a ver cuál es el uso específico de una tecnología que es de por sí nueva nos platicabas que tiene ni 5 años como tal bueno no sé a lo mejor un poco más creo que cumplió algunos años pero en términos generales a ver empezó con el siglo si lo queremos ver y apenas estamos empezando a ver pues qué impacto puede tener en la economía no qué rol puede tener este tipo de tecnología y también quisiera hacer ahí el shout out no el reconocimiento porque ustedes han contado y cuentan con el talento de laboratoria o sea Toroto como tal aparte de ser grandes partners que nos ayudaron a entender nuestra propia huella han colaborado con el talento entonces también el pensar que hay organizaciones como ustedes que tienen un fin de sostenibilidad en términos ambiental pero incluyen en su fuerza de trabajo a sus equipos talento diverso también es una forma en la cual indirectamente estas tecnologías están ayudando a generar un esquema un poquito más equitativo ¿no? claro 100% 100% creo que mientras el interés exista en las personas y en las mujeres de conocer estos temas novedosos pues las empresas van a buscar gente que les interese también entonces sí creo que también y no solo blockchain en general como la tecnología creo que es un aliado importante en la sostenibilidad en este sentido ¿no? como puede brindar pues muchas oportunidades para gente que a lo mejor no las tenía o no sé como sí puede ser un generador de oportunidades como bien lo comentas Marcelo qué padre qué padre yo siempre digo que hay conceptos que son esdrújulos o esdrújulas como la palabra esdrújula es a su vez esdrújula ¿no? la manera como ustedes hacen impacto social es a través de procesos que son diversos que son inclusivos entonces es muy lindo ver y sí hago reafirmo la idea porque celebrar lo que ustedes hacen invitar a las empresas que nos están viendo a que a que piensen con los mismos ojos ¿no? no caer en un poco una contradicción de ser proyectos súper sostenibles y súper positivos con equipos que parecen cortados con con molde para galletas como se dice en inglés entonces me parece que es lindo y antes de despedirnos tengo un par de ideas más que a lo mejor no están en script pero que sé que sabrás compartirnos muy linda y uno es está arrancando el 2022 ¿cómo lo ves? ¿no? ¿cómo lo sientes? ¿qué crees que va a pasar? ¿ustedes? ¿cómo se sienten? ¿cuál es un poco el ánimo y un poco la expectativa de los próximos 12 meses querido? pues la verdad interesante Marcelo la verdad es que estoy emocionado estoy emocionado por lo que viene como no solo en lo que ahorita te cuento un poco como los planes de Toroto pero un poco como en términos del mercado de carbono en México parece que va a haber buen avance ¿no? ahorita no existe en México un mercado de carbono regulado ¿no? todo es voluntario y es completamente para las empresas que solamente son responsables o las personas ¿no? pero no existe como tal una regulación que limite las emisiones que puede emitir una empresa ¿no? sin embargo ya está en charlas lo que se conoce como el primer sistema de comercio de emisiones mexicano ¿no? que no va a ser en 2022 parece ser que en 2023 será sin embargo está emocionante que las empresas empiezan a escucharlo ¿no? y empieza como a sonar en su cabecita ¿no? de que ahí viene el sistema de comercio de emisiones mexicano ahí viene el mercado regulado en México entonces sí a finales de este año hemos tenido bastante interés como de muchas empresas en general para saber ¿no? para informarse para conocer cómo pueden medir su huella de carbono ¿no? ¿cuáles son los límites de su huella de carbono? ¿de dónde viene? ¿cómo pueden reducirla? y entonces empieza a ver cómo esta conciencia del mercado de carbono ¿no? y de las emisiones de cuánto estaremos emitiendo cuánto será el límite que nos va a poner el sistema de comercio de emisiones ¿qué son los bonos de carbono? ¿cómo los consigo? ¿de dónde vienen? sí está habiendo mucho ruido en torno a eso ¿no? sí está habiendo como mucho interés por conocer estos temas y creo que es muy importante porque es uno de los retos más grandes que tiene como te decía la concientización y como que todo el mundo conozca que existe una manera de medir su impacto y de compensarlo y además toda esta compensación la manera en la que hace Toroto es a través de proyectos de captura de carbono forestal ¿no? que solo es certificar un bosque una selva y medir la cantidad de carbono que está capturando ahí y eso se comercializa además de medir la cantidad de carbono que está en este espacio de selva o bosque se tiene que asegurar ¿no? que se va a tener esta misma cobertura vegetal en esa zona o esta misma cantidad de acervos de carbono por mínimo 30 años ¿no? entonces eso es lo que pagas tú cuando compras un bono de carbono ¿no? yo compro un bono de carbono porque sé que ese bosque o esa selva o este ecosistema va a estar ahí por mínimo 30 años más y yo quiero apoyar que se haga la conservación y yo quiero apoyar o compensar mi impacto a través del apoyo a este proyecto que está en esta zona que me encanta o no sé pero eso es la manera en la que nosotros trabajamos y entonces paso un poco a lo que a mí me emociona de Toroto el próximo año para empezar pues el lanzamiento de Metaregistro ¿no? creo que esa es la respuesta más obvia que será el próximo año y empezar a ver representados ahí los bonos de carbono de nuestros proyectos es uno de los objetivos que tenemos para el próximo año además de invitar a todos los otros desarrolladores de proyectos de captura de carbono en México y en el mundo a ser parte de ¿no? a ser parte de y a volver sus bonos de carbono digitales y meterlos en el blockchain y brindarles trazabilidad ¿no? entonces eso es uno de los que más me emociona y otro empezamos un proyecto muy padre en este año en el sureste del país en una zona que se llama Calakmul muy bonita llena de selva y es muy padre el proyecto porque trabajamos con creo que son a la fecha como 20 ejidos entonces trabajamos directamente con los ejidatarios y con los grupos ejidales para desarrollar proyectos de captura de carbono ¿no? ellos ellos conservan su tierra porque es lo que ellos tienen ¿no? y entonces es lo más valioso para ellos y conservan toda su tierra y toda su selva como lo más preciado que tienen y nosotros llegamos con ellos a proponerles una manera de monetizar o de generar además de los beneficios ecosistémicos y ambientales que ellos hacen al conservar sus tierras pues un beneficio económico para ellos por toda la chamba de conservación que hacen ¿no? y lo hicimos a través del mercado de carbono ¿no? a través de generar estos bonos de carbono que son de ellos nosotros nada más les estamos ayudando a generarlos a desarrollar los proyectos a hablar con las certificadoras en California a generar los bonos de carbono a meterlos en el metaregistro a comercializarlos con todos nuestros clientes a los cuales les medimos su impacto ambiental ¿no? pero al final la gran mayoría del precio del bono de carbono se va para ellos y entonces esto es un beneficio súper padre para todos los ejidatarios los cuales y todos ellos están súper emocionados de trabajar con Toroto y demás entonces lo que me emociona el próximo año es que se van a empezar a generar los primeros bonos de carbono de este proyecto ¿no? entonces muy emocionado de empezar a ver cómo se ven en el metaregistro de cómo se empiezan a comercializar ver cómo esta comercialización de bonos empieza a tener un impacto sobre la zona sobre los ejidatarios ¿no? entonces qué súper es tan padre suena demasiado padre felicidades entusiasma y transmites ese ese entusiasmo David de verdad espero que el 2022 traiga como muchos éxitos para quienes estén interesados empresas y demás ¿dónde pueden buscarlos? ¿dónde los encuentran David? ah pues nos pueden contactar en nuestro sitio toroto.mx por ahí nos pueden contactar pueden leer un poco más de nuestros proyectos también tenemos un blog el cual funciona como fuente de información para todas sus dudas ¿no? y ahí mismo nos pueden contactar y si quieren pues tenemos muchísimas posibilidades de colaboración juntos o sea desde la medición de huella de carbono hasta el desarrollo de proyectos de captura de carbono y pasando por un montón de cosas en el medio qué buena muy bien pues invitamos a todas las personas que hayan sintonizado estos ricos 38 minutos de conversación a que se den un clavado a su página pueden hacerlo de toda Latinoamérica porque vamos a tener audiencia de distintos países de la región si ¿verdad? no tiene que ser en este caso exclusivamente para México o ¿cómo están ahí David? no, para nada para nada tenemos clientes internacionales ya no todavía de desarrollo de proyectos de captura de carbono pero sería súper interesante desarrollar estos proyectos en otros países buenísimo pues muchas gracias de verdad por nuestra parte ha sido un gran honor contar contigo David David Camus CTO Chief Technology Officer de Toroto ha sido lindísimo y muy educativo y muy interesante lo platicado vamos avanzando en conjunto organizaciones como ustedes como nosotras en lograr que la economía de Latinoamérica sea más competitiva más diversa y más inclusiva y en este caso más sostenible muchísimas gracias David al contrario muchas gracias Marcelo por la plática gracias a Laboratoria por la invitación un gusto gracias chao gracias ch prefix no a ch ¡Gracias!